Ayer lunes un autobús recorrió las calles de Madrid con el siguiente texto impreso en sus laterales Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva ¿Cómo es posible que por decir esto nos acusen de cometer un delito? ¿Decir que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva es un delito en España? El autobús además mostraba el siguiente texto No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio Infórmate con el libro que no quieren que leas Pídelo gratuitamente en www.elibroprohibido.com Con su mera presencia el autobús denunciaba las imposiciones de la ideología de género y de las leyes de adoctrinamiento sexual Hoy el autobús de Astorir sigue circulando por la capital Y en los próximos días el autobús va a visitar Valencia, Zaragoza, Barcelona, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Vitoria El autobús tiene como objetivo fundamental difundir precisamente el libro Sabes lo que quieren enseñarle a tus hijos en el colegio Las leyes de adoctrinamiento sexual Este libro que hemos dejado una copia en las mesas para que puedan llevarse Y del que ya hemos imprimido y repartido 100.000 ejemplares La difusión de este libro la estamos realizando desde noviembre del año pasado Y nuestro objetivo es denunciar precisamente esas leyes de adoctrinamiento LGTB, de adoctrinamiento sexual Que se han aprobado en varias comunidades autónomas para imponer a los niños la diversidad sexual Vulnerando la libertad de educación y el derecho fundamental de los padres a educar a nuestros hijos A principios de este mes las empresas que gestionaban la publicidad en los transportes municipales Precisamente de las capitales vascas y de Pamplona Se negaron a imprimir y a difundir una campaña publicitaria con el texto exactamente el mismo texto Que ahora mismo lleva el autobús Sin embargo esas mismas empresas publicitarias de estas ciudades Unas semanas antes habían publicitado, habían incluido una publicidad en sus soportes publicitarios municipales Que decía hay niños con pene y niños con burla Acompañado de una imagen de unos niños de los años Por supuesto lo primero de todo y lo más importante es que desde Actuir No pretendemos discriminar absolutamente a nadie ni ofender absolutamente a nadie Simplemente lo que queremos es reconocer un hecho de la biología Que además todos estudiamos en el colegio Actuir respeta y pide respeto para todas las personas Con independencia de su condición y de sus circunstancias Pero nos parece muy grave que se esté inculcando a nuestros hijos La ideología de género y los dogmas del novio homosexual En las escuelas, desde los medios de comunicación Las series, la publicidad Y que por tanto se esté violando el derecho que tenemos como padres A educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia Nos parece muy bien que los padres que compartan la ideología de género Se la inculquen a sus hijos, se la transmita Pero al mismo tiempo pedimos que a los padres que no compartimos esa ideología Se nos respete en nuestro derecho a educar a nuestros hijos Desde que los medios de comunicación ayer informasteis sobre nuestro autobús Hemos recibido una avalancha de insultos y de amenazas Incluso de muerte en Twitter Como jamás habíamos visto Por ejemplo, Pedro Sánchez ha calificado esta campaña de Vergonzosa y miserable Pablo Echenique ha dicho que no tenemos decencia ni cerebro Cristina Cifuentes, la política más izquierrista del Partido Popular Esta mañana nos decía en un programa de televisión Que éramos impresentables Y que está estudiando junto, por cierto, a la Asociación de Lobby Gay y Arcópolis Si denunciarnos o multarnos Algunas de las amenazas que hemos recibido en Twitter Hay que estar, son cuatro que he cogido al azar Hay muchísimas más Hay que quemar el autobús con vosotros dentro, puta escoria Astroir, voy a quemar vuestro puto bus de mierda, me oís Buen bolotov os cae como paséis por mi calle Los de Astroir, se están ganando una bomba lapa Vista la reacción que ha provocado El autobús al circular en España Está defendiendo dos libertades fundamentales La primera, la libertad que tenemos los padres para educar a nuestros hijos Conforme a nuestra conciencia Pero también la libertad ideológica Y la libertad de expresión cada vez más amenazadas Por el lobby gay y sus tentáculos en la política y en los medios de comunicación Muchísimas gracias A continuación, pues si queréis podéis hacer cualquier pregunta Y luego, como os adelantaba Teresa García Ablejas Nos trasladaremos al bus, nos está esperando aquí Está aparcado, aquí muy cerquita Podéis también tomar imágenes de al bus Pero aún si antes, por supuesto, cualquier pregunta que queréis hacer Yo encantado de contestarlo Sí, adelante Buenos días, Carlos de la cadena SER Usted ha dicho que no pretenden ofender Y que quiere mostrar respeto hacia todas las personas Pero creo que, según hemos podido ver Incluso ahora hay una campaña de recogida de firmas Que ya lleva 40.000 firmas en Chain.org Sí que hay mucha gente que se ha sentido ofendida con el lema del autobús Bueno, lo primero de todo Nosotros en absoluto estamos ofendiendo a nadie Ni estamos insultando a nadie Es decir, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva Es algo que describe una realidad Habrá gente que no estará de acuerdo Y pensará que el género se define Los que proponen la ideología de género Pensarán que el género y el sexo se define conforme cumplimos años Y según las apetencias o la voluntad O las circunstancias fisiológicas Me parece muy bien Esa es una versión Pero hay otras personas que no compartimos esa visión Que es la visión de la ideología de género Y que pensamos que no Que el sexo es el sexo que tenemos cuando nacemos Y además queremos que eso se le enseñe y se le explique a nuestros hijos Y no queremos que se utilice la escuela O los medios para transmitir ideas que contradicen lo que nosotros creemos que es lo mejor para nuestros hijos De la misma forma que respetamos que la asociación Crisalis En el país vasco y en Pamplona Emitiera esta publicidad Donde se decía la tesis contraria ¿Por qué nosotros no vamos a poder simplemente expresar a través de un autobús Un mensaje que sí, que no comparta a lo mejor una parte de la población? Pero nosotros de luego no insultamos a Crisalis cuando hicieron esa campaña de policía Lo que pedimos es simplemente que se nos respete nuestro derecho a la libertad de expresión Y que no se nos insulte No, decirle también que desde Arcópolis Argumentan que este tipo de eslóganes puede provocar aislamiento Estigmatización y malestar en especial a niñas y niños y adolescentes Bueno, nosotros ya digo que condenamos absolutamente cualquier, no cualquier violencia Sino cualquier agresión, cualquier discriminación contra los niños transexuales Y contra niñas transexuales Nosotros creemos que esas personas tienen exactamente la misma dignidad que cualquier otra Y que los colegios se deben proteger a esas personas Pero una cosa es que se las proteja Y otra es que se nos prohíbe o iba a los que no compartimos esa ideología de crero O esos dogmas del obvio homosexual Expresar nuestra opinión en público Nos parece que vivimos en una democracia Creemos que las leyes nos amaran en nuestro derecho a la libertad de expresión Tenemos una constitución Vivimos en un estado de derecho Y el problema de evitar expresar en público lo que pensamos Al medio y a largo plazo Pues eso produciría en nuestra opinión Una disminución y una violación de derechos fundamentales Cada vez menos gente se atreve a expresar su opinión sobre estos temas Y nosotros, entre otras cosas, estamos precisamente defendiendo ese derecho A la libertad ideológica y a la libertad de expresión Que es fundamental, que está reconociendo en la constitución De la que somos titulares todos los españoles Y lo hacemos de esta forma Expresándonos en público a través de un autónomo ¿Te parece que Cristina Cifuentes haya puesto el caso en la abogacía de Madrid Y diga que puede haber un delito de incitación al odio Artículo 510 del código penal? Bueno, yo creo que eso se corresponde también con la anterior trayectoria de Cristina Cifuentes Que ha asumido los dogmas del obvio homosexual en buena medida Y que por otra parte no solamente los ha difundido Sino que los quiere imponer por la fuerza Hay que recordar que Cristina Cifuentes Junto con Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos Aprobó una ley precisamente de ordenamiento sexual Y de ordenamiento LGTB Muy recientemente Todavía no ha entrado en vigor Porque el curso escolar no ha dado tiempo Y parece que está ahora mismo aprobando el reglamento Pero es una ley profundamente totalitaria Que quiere imponer esa ideología en todos los colegios No solo los públicos Sino también los privados y los concertados Y bueno, pues se corresponde con esa trayectoria de Cristina Cifuentes Que además representa el ala más izquierdista del Partido Popular Sí, pero no me ha contestado si usted cree que incita al odio o no el autobús En absoluto incita al odio Es un autobús que no insulta absolutamente a nadie Los niños tienen pene Las niñas tienen vulva Y que nadie se debería sentir ofendido Hay gente que opina diferente y piensa que no Que hay niños que tienen vulva Me parece muy bien Ha habido unos anuncios que se han mostrado en ciudades del norte de España Y nosotros lo hemos respetado No lo hemos criticado en ningún momento Ahora, cuando nosotros lanzamos una campaña Que simplemente explica una realidad de la biología Pues inmediatamente se nos insulta Se nos ataca, se nos amenaza de nuevo Y eso es algo que me parece que no se corresponde con Una sociedad que debería ser democrática como los españoles Y creemos que es democrática Y por eso creemos que las leyes nos aparan En el último año, si no me lo ha observatorio Contra la violencia del FTP de Madrid Ha habido 239 agresiones a este colectivo ¿Creen ustedes que con este autobús Se facilita la reducción de estas agresiones? Yo creo que este autobús En absoluto influye en esas agresiones Nosotros no estamos discriminando Ni estamos atacando Ni estamos insultando absolutamente a ningún colectivo Sino que estamos expresando una opinión Y por lo tanto, nosotros entendemos Que nadie se debería sentir ofendido Y desde luego, no creo que nadie que vea este bus Este autobús Se plantee ningún tipo de agresión Desde luego, nosotros siempre hemos condenado Y siempre vamos a condenar No solo las agresiones Sino también cualquier tipo de discriminación Contra las personas transexuales De la primera forma que contra cualquier otro tipo de persona Si un niño o una niña en un colegio Se siente del género opuesto ¿Ustedes qué proponen que deberían hacer? Bueno, esto es un tema muy complejo Y yo creo que cada colegio debería decidir Cómo tratar ese caso Nosotros, por ejemplo, sí que hemos criticado Algunas medidas que, por ejemplo Ahora mismo se están planteando en Valencia Que quieren aprobar una ley taricida La que se aprobó aquí en la Comunidad de Madrid Donde se quiere obligar a todos los colegios A que si un niño dice que se siente niña Puede acceder al vestuario Y a los puertos de baño de las niñas Nos parece que eso es un error Que eso desproteja a las niñas Y nos parece que la transexualidad Es un tema suficientemente serio Como para que la mera declaración de un niño Que dice que se siente niña No sea suficiente Como para que inmediatamente todo se deba adaptar Incluido el acceso a los vestuarios de niñas Y a los puertos de baños de niños Porque ese niño se ha pronunciado de esa forma Nos parece que es un tema, ya digo, complejo Desde luego el colegio tiene que proteger Y cuidar de ese niño transsexual Tiene que asegurar que no hay ningún tipo de discriminación Que los alumnos no practican En un tipo de móvil de discriminación contra ese niño O esa niña Pero eso es una cuestión Y otra cosa es ya imponer determinadas cuestiones O imponer que en las clases Como impone por ejemplo estas leyes autonómicas De adoctrinamiento sexual Se explica a los niños Que hacemos con un determinado organo sexual Pero que nuestro género y nuestro sexo Se va definiendo a lo largo de los años Bueno, pues yo creo que eso es una teoría Que está ahí, la ideología de género Pero hay muchos padres que no compartimos esa teoría Y pedimos que se nos respete ¿Estos conflictos los han repartido en colegios por toda España? ¿Han ido a la puerta de ningún colegio? No, no hemos ido a la puerta de ningún colegio Lo que hemos hecho ha sido enviar Un par de ejemplares de libro ¿Sabes lo que quieren enseñar? Relativar con el colegio Las leyes de adoctrinamiento sexual Donde precisamente se explica El contenido de estas leyes Que muchísimos padres y muchísimos profesores Desconocen por otra parte Y lo que hemos hecho es mandarlo por correo ordinario Por correo postal Lo han recibido A algunos colegios les ha parecido muy bien A otros colegios les ha parecido mal Y nos lo han dicho Y en fin, todo eso forma parte De la pregunta propia de la democracia En la que nosotros creemos Y en la que nos aportamos precisamente Para promover este tipo de acción ¿Alguna otra pregunta? Simplemente añadir una cuestión fundamental Y es Decir, como decimos en el autobús Los niños tienen pene Las niñas tienen vulva Nosotros entendemos que es una cuestión Que corresponde lucidar a la ciencia Y no la ideología Y a las opiniones Entiendo que hay dos personas Que opinan de forma diferente Pero nosotros apoyamos nuestro argumento Precisamente en lo que dice la ciencia ¡Gracias!